Ojo a esta pregunta, ¿ya se hicieron señores o compañeros, esposos, novios de las señoras que nos están viendo el chequeo de la próstata? Hay que recordar que cada año son casi 11.000 los nuevos casos de cáncer en los cuales alrededor de 3.000 personas pierden la vida y son muertes evitables si se detectan a tiempo por la enfermedad. Hoy la doctora Fernanda nos habla precisamente sobre este chequeo. Ojalá esta sala de espera estuviera llena de hombres, pero infortunadamente aún ganan los prejuicios, los temores y hasta los chistes crueles y machistas sobre el chequeo de próstata. Un examen que es sencillo, está incluido en el plan obligatorio de salud y además salva millones de vidas. Vamos a hablar con el doctor Carlos Castro, director médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctor Castro, buenas tardes y muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes, doctora. Doctor Castro, ¿cómo es el chequeo de la próstata? El chequeo de la próstata consiste en dos cosas. Una, un examen rectal, un examen digital rectal, mediante el cual el urólogo evalúa la forma, la consistencia de la próstata y un examen de sangre que se llama el antígeno prostático específico. Estas dos pruebas son complementarias y no recomendamos hacer una u la otra, no. Lo ideal es que se hagan las dos cosas. ¿A partir de qué edad y cada cuánto hacerse la revisión? Desde los 50 años y se recomienda hacerlo una vez al año, una vez al año. ¿Cómo convencemos a los señores que están al otro lado de la pantalla y que aún no se han hecho el chequeo? Primero, recordarles que es el cáncer, el tumor maligno más frecuente en hombres en nuestro país. Segundo, que el cáncer de próstata diagnosticado a tiempo es curable. Y invitarlos, invitar a las esposas, a las mujeres que nos convenzan, porque es por el bien de su pareja y creo que es un buen negocio. Así que ir a un delurólogo para que le chequen la próstata es el mejor negocio para el hombre. Doctor Castro, muchísimas gracias y espero que las salas de espera se llenen de hombres. Muchas gracias a usted, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así que hágase ese regalo, no arriesgue su vida. Un examen no lo hace menos hombre. Insisto en la importancia del papel de la mujer para convencer a sus parejas. Como dice el lema de la Liga Colombiana contra el cáncer, contra el cáncer de próstata todos jugamos y ganamos.